La evolución de los medios digitales y la promoción de la imagen de México en el mundo fueron los ejes de la exposición de Alejandro Ramos Esquivel, director general de Notimex en el V Congreso Mundial de Agencias de Noticias, que tuvo lugar en la capital de Azerbaiyán. Ante representantes de más de 100 medios de comunicación reunidos en el evento, Ramos Esquivel dio a conocer el ecosistema digital que se diseñó en la Agencia de Noticias del Estado Mexicano. La disertación abordó también los cambios en la era digital, donde el Internet ha hecho la información no solo instantánea, sino también global, lo que conlleva retos para el periodista del siglo XXI. Estos desafíos van desde conservar su fuente de trabajo a encontrar nuevas historias y formas de contarlas, que sean creíbles y oportunas, que atraigan audiencias incluso en redes sociales. En la sede del Congreso, el comité organizador montó una exposición fotográfica con imágenes captadas por fotoperiodistas de las agencias y medios participantes, que además fueron integradas en un libro conmemorativo. En la muestra figuran varios trabajos de fotoperiodistas de Notimex, captados en eventos de relevancia mundial, como la visita del Papa Francisco a México, el concierto de los Rolling Stone en Cuba y los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. Notimex.